Luis Manuel Rivero, autor de Letra y Música. Viva Lupita. Vamos a escuchar la presentación de Guadalupe. Vamos a escuchar la presentación de Guadalupe. 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 No sé si habrá sido el tequila o es que me alucina cantarle a esta tierra Pero a Guadalupe le pido que pare el destino y me deje a tu vera He llegado de América, guerrillero de América, mexicano de América Y aquí vengo para dar guerra, revolucionario luchando, cantando la palabra auténtica Aquí llegó ya Guadalupe, cantando en el falla a su pueblo de América Guerrillero de América, mexicano de América, gadítalo de América Espectacular presentación también la de esta comparsa joven y que viene apretando fuerte Guadalupe con este tipo de guerrilleros, revolucionarios mexicanos Emiliano Zapata, de Pancho Villa, en fin, de toda aquella época Y recuerda aún ahora a otros tipos mexicanos que han pasado por el concurso del Carnaval de Cádiz Recientemente por ejemplo en Cherigota los Panchitos de Guardalajarra, del Cheri Y muy anteriormente otra comparsa Viva Zapata de Jamón Bueno, Viva Zapata de Jamón, otra Cherigota Que era el grupo del Lobe que hemos visto hace un ratito Y en comparsa me acuerdo mucho de Rancho Grande, de Don Enrique Villegas Vélez Es el saludo de Cádiz a toda América ¿Cuántos Cádices hay por América, verdad? Tal como comentamos en la fiesta de la palabra En el jueves previo a los resúmenes de las semifinales Cádiz y América tienen mucho que ver Y el Carnaval de Cádiz también tiene mucho que ver con esa ida y esa vuelta Gracias a Estados Unidos y a los países más ricos Hoy se cuentan por millones Los que mueren de pobreza Esta miseria sin que busquen soluciones Varios miles también mueren En conflictos provocados Por intereses del soldado americano Van financiando dictadores de la muerte Que ejecutan inocentes Pero son sus aliados Se duelen Sin provocar Ni un titular Ni un reportado Para denunciarlo Se mueren Sin salir en los diarios Ninguno nació estadounidense Ni ha muerto un 11 de septiembre Que lleva mi letra A esos muertos Que el silencio Se los lleva Por culpa de ese sistema Que encubre a tanto Gobierno En el dolor Donde no importa quien muera Si no son torres de vela Las que terminarán Cade el dolor Otra letra de compromiso Para todas esas muertes Que viven en el anonimato En tantos países Del tercer mundo Que no tienen el primer plano internacional Ni el poder económico Ni la potencia militar De los Estados Unidos El Carnaval de Cádiz Es Siempre lo fue Solidario Recordemos Que el séptimo Festival De Carnaval por la Paz Que organiza Carnaval por la Paz Cada año Será El día 6 de junio Viernes En este mismo escenario ¡Aplausos! Porque son nuestra alegría y el sentido de la vida cuando vienen al segundo Porque no tienen malicia hasta ese día que les llega su futuro Porque forman la esperanza que alimenta nuestro sueño Y son el alma del encanto más travieso Porque son ellos los que nunca se disfrazan y reflejan en su cara el cariño verdadero Por ellos no se nos va la libertad cuando buscamos en sus corazones Por ellos que no quieren ser mayores Por sangre, por gaza y por vergüenza Por nadie, por todo y cualquiera Por tenerle sin prejuicio y ser digno de quererle Por eso ya es suficiente Y debe sobrar un motivo Para que tantos valientes Siempre lo tengan presente Cuando se maltrate a un niño Contra el maltrato infantil Esta segunda letra potente y emotiva De la comparsa Guadalupe Los niños, siempre los niños Pues casi son niños porque vienen de juveniles Y han entrado con mucha fuerza El que no diga ole que le denle en la cara Que es una madalena Sí, ya va siendo horas en la madalena Le ponemos un poquito de café Dado que son las cuatro y media Qué barbaridad ¿Quién diría? Como decimos, vienen directamente de la cantera En el año 98 Fueron primer premio juvenil con puertos chicos Después han hecho historias de Kai La comparsa, la galeona Y el año pasado, el arco, la rosa Es la primera vez que llegan a la final Este año con Guadalupe Ahora les vamos a escuchar los cumples Por fin don Felipe Disfruta de su casa Que ha sido construida Porque le hacen mucha falta Todos los muebles los cogió doña Sofía Porque ya sabe lo que se debe poner Y aunque la casa sea tan grande y tan bonita Él dice que prefiere una casa cuarta Y han puesto muebles de cuatro clases y tamaños También coordinan todas las sillas y hasta cuatro Una cocina, la babarilla y el cuarto baño Y un maio como la mar de mono con veinte años La reina ha declarado que solo falta algo Por el camino que lleva pa' quitarse de problemas No la he puesto ni un armario Y ahora caí del alma No quiero que dudes Ni que pienses que has de mexicano Tus mujeres ya no les seducen Y se olvida ver otra gitano Si yo te quiero Si yo te quiero Si yo te quiero Si yo te quiero Y a Guadalupe la llamo Rosario Tienen un equipo que aunque juega en segunda Para volver a su estadio Lo está pasando Un aeropuerto que traspasa su frontera Aunque haya un vuelo por semana nada más Trescientas obras que se saben cuando empieza Aunque no sepan si se van a terminar Tienen encima una deuda impresionante Que ya no saben si es que llegar a pagarse También hay paro, poco trabajo y mucho mangante Y para colmo no tienen playa pa' refrescarse Por lo que están sufriendo Con ese ayuntamiento Todos los días estoy rezando Para que sigan votando Que crea Pedro Pacheco Cada caí del alma No quiero que dudes Ni que pienses que has de mexicano Tus mujeres ya no les seducen Y se olvida de los gaditanos Si yo te quiero De Guadalupe la llamo Rosario Aventuro que saldrá mucho en el futuro Cada vez con más fuerza De este autor de comparsa Que viene de la cantera Y también este año autor de chirigota Porque este hombre ha compuesto Parte del repertorio de la chirigota Los carpinteros del Arca de Noe Que se quedaron en las originales De manera que estamos hablando De un hombre con mucha capacidad Para crear buenas obras Buenas coplas Buenas letras En el Carnaval de Cádiz Luis Manuel Rivero Ramos Y este bigotudo Si no me equivoco Manolo es Bueno este no es Hay otro bigotudo muy parecido Ahora lo veremos Está detrás con una de las guitarras Está detrás con una de las guitarras Ahí está tío Vamos a escuchar el papurrí de Guadalupe Son las cuatro y media de la mañana En Grazalema Y en Guadalupe ¿Qué hora será en Guadalupe? Son seis horas ¿Cuántas horas menos? Seis ¿no? En un mundo donde las banderas Pinto una frontera Para pintar dinero En un mundo donde el que amenaza Y mata a una raza Se viste de pleno En un mundo donde la esperanza Murió con el alma De acá Y el millero Protegiendo a su pueblo De ser libre Atado a Miguero Miguero Y no busca más independencia Que la que se encuentra En nuestras raíces Mi guerrilla no tiene más meta Que unir a una tierra Que grita que existe Indígena 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 Que tu cuerpo Flor no lloré Que no caiga En vuestra pose Si hace falta Ver Mi guerrilla No se unen Si me ayuda Guadalupe 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 es mi guerrilla Con la que nadie se atreve Luce contra la justicia Invencible y poderosa De valientes y rebeldes Pero tiene un culto débil Aunque parezca tan fuerte Pues entregante la ley Que me impongan guerrillera Yo me rindo a las mujeres Verdadera y embuchera Buena y mala compañera Yo no sé qué es lo que tiene Soy tan linda Y se siente Tan bonita Que aunque rosa con espina Aún no llega a ver ese día En que pudiera vencerle Son hermosa Te enamoras Y sin armas Siempre logra Que hagan solo lo que quieres La que quiera guerrilla Yo soy su guerrillero Y a la niña jovita Solo cobrón te quiero Solo cobrón te quiero Solo cobrón te quiero Solo cobrón te quiero Las leyendas mexicanas Con la muerte no se canta, y se ríe en almohada Solo vive la realidad, sin pensar en el mañana Las leyendas Cuando el cuerpo se hace alma, nuestro pueblo posee al alma Con asustar a la baña, son historias de eternidad De leyendas mexicanas, las de un pueblo inmortal La nostalgia, aportando nuestra lucha por la causa La esperanza, de que el mundo no sea de una sola raza Y nos maten con cultura de ignorancia Existen tantos pueblos de color sobre la tierra Indígenas que luchan porque no se les respeta Que no quieren perder su identidad para venderse Porque haya un occidente con afán de enriquecerse Prefiero dar mi vida y pelear en mi carrera Y morir por mi pueblo A vivir de rodillas Y si de rodillas muero cuando llegue la ocasión Que un mal pájaro pendejo nunca mate mi ilusión Aunque soy un embustero, soy un charro con valor Y luchando por mi pueblo busco la revolución Ay, 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 ante el dolor Un guerrillero da su corazón Y le voy dando a mi vida Una jarra de sabor Una jarra de sabor Me gusta tomar tequila cuando llega la ocasión Yo disfruto de la vida Cual María si consumó Solo encuentro la salida junto a la revolución Ay, 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 ante el dolor Un guerrillero da su corazón Ay, 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 ante el dolor Un guerrillero da su corazón Anda de mano Ahí terminó la actuación de esta comparsa Que ha gustado muchísimo Guadalupe En directo Canal Sur Televisión Final del Falla Día de Andalucía 20 minutos faltan Para las 5 de la mañana Cuando el ambiente sigue en todo lo alto Gran conexión Entre el escenario Ya lo bien Y el público Recuerden Que nos queda Por ver Por ejemplo Dentro de nada La chirigota La chularía de Luis María Descansamos un momento Volvemos inmediatamente Con todos ustedes ¡Gracias! ¡Gracias!